Algunas de las invitadas a este auditorio no pasan de los 14 años y ya son madres. Asisten a una conferencia sobre prevención del embarazo adolescente, que para muchas como Brigitte Andrea Palacios llegó un poco tarde. Quedó embarazada a los 15, es madre soltera y ahora vive en un hogar de asistencia para jóvenes que como ella no tienen como mantener a sus pequeños hijos. La responsabilidad de ser madre es una responsabilidad muy grande, pero no es ni muy fácil ni muy difícil porque este niño que tengo acá al lado mío es un tesoro muy grande el cual me ayuda a salir adelante y por el cual voy a luchar. Lo mismo piensa esta niña de 14 años, víctima de abuso sexual, que ya tiene 7 meses de embarazo. A pesar del trauma psicológico y de la rabia que guarda contra su agresor, dice que jamás pensó en abortar, aunque las leyes colombianas lo permiten en estos casos. Es muy difícil pero yo sé que voy a poder salir adelante, aunque sola, pero no voy a poder. Una convicción que también tiene Juliet Velázquez de 16 años, quien soñaba con tener un hijo a los 25. No es tan fácil tenerlo. Que uno sufre mucho teniéndolo, pero tampoco pueden abortarlo porque uno se tira la vida a uno. En Colombia solo el 20% de las adolescentes entre 15 y 19 años usa algún tipo de método anticonceptivo. Por eso este legislador promueve un proyecto de ley en el Congreso para hacer obligatorio el estudio de salud sexual y reproductiva en el país. Este tema es tan importante como el narcotráfico, la guerrilla o el paramilitarismo. Las cifras actuales son escalofriantes. Tenemos a una de cada cinco niñas menor de 20 años quedando embarazada en Colombia. Muchos jóvenes hicieron preguntas a las adolescentes embarazadas para aprender de sus experiencias y se quejaron porque, según dicen, las campañas de prevención no son lo suficientemente efectivas. Como toman los condones y estamos como cansados de que siempre nos den como las ayudas de los anticonceptivos y siempre ven como la sexualidad solo por el tema del sexo. Expertos que han investigado el tema consideran que los jóvenes tienen suficiente información pero muy pocos la usan para evitar embarazos. Solamente el 57% consideran la posibilidad de que se puedan embarazar, ¿cierto? Pero lo que es peor aún, cuando vemos de ese 100% cuántos se están cuidando para evitar un embarazo, solamente el 38%. Según esas mismas investigaciones, la mayoría de las adolescentes embarazadas proviene de hogares donde sus padres se han separado o hay antecedentes de violencia intrafamiliar. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá.